Esto sucederá en el capítulo 61 de la telenovela Lo que la vida me robó. Alejandro le expresa al padre Anselmo que no confía en la palabra de Montserrat. El padre Anselmo le insiste en que él más adelante se puede arrepentir. Aún así, Alejandro le hace saber que se irá de viaje con María. El padre Anselmo le expresa que todo lo que le está reclamando a Montserrat acerca de haberle sido infiel, ahora él lo está haciendo con María. Rosario llega nuevamente a ver a Víctor y le pide que le entregue una carta a Alejandro. Víctor le sugiere que lo acompañe a la hacienda y pueda decirle lo que le confesó, pero ella le manifiesta que le basta con que le entregue la carta. Víctor llega a la hacienda pero Macario le hace saber que Alejandro se fue de viaje con María. Víctor entra al despacho y deja la carta en su escritorio. Amelia y Prudencia arreglan a Angélica para su boda. Adolfo llega a buscar a Dimitrio y le hace saber que tiene una última oportunidad para no casarse con Josefina. Montserrat y Nadia visten a Josefina para su boda. Montserrat les menciona que está sintiendo pataditas en su barriga. Nadia y Josefina se emocionan mucho al saberlo. Víctor conversa con Macario y Dominga y conversan acerca de Alejandro y la señora Montserrat. Nadia se disculpa con Graciela y su familia por la ausencia de su marido en los eventos familiares. Graciela le dice que seguramente es muy afortunada al ser la esposa del presidente municipal. Tomás llama a Graciela y le exige que le diga dónde está Dimitrio. Ella le asegura que ya no tarda en llegar. Tomás se va pero Graciela le pregunta a Montserrat dónde está su hermano. Carlota le cuenta que Adolfo le dijo que lo iba a traer. Graciela le dice que ella es una tonta al confiar en él ya que lo más probable es que se escapen de nuevo. Adolfo le hace saber a Dimitrio que les queda poco tiempo para llegar al aeropuerto. Dimitrio se encuentra en la tumba de su padre y se inunda de recuerdos del pasado. Montserrat expresa que no es justo que su hermano deje plantada de nuevo a Josefina. Nadia le dice que le preocupa a Josefina. Ella sale en ese momento y cancela su boda pero Dimitrio aparece justo en ese momento y le asegura que sí habrá boda. Por otro lado el capitán Robledo lleva a Angélica hasta el altar. Inicia la ceremonia pero Esmeralda le dice al refugio que se le olvidaron los anillos. Él se va a buscarlos pero a la distancia se encuentra Joaquín apuntando a José Luis. Refugio lo apunta a él. Luego le pide que no cometa una locura y lo trata de hacer entrar en razón. Además le quita el arma. Joaquín le confiesa que para él su hija Angélica murió desde que se fijó en José Luis y ahora él se vengará de él. Dimitrio firma su acta de bodas. Josefina también lo hace. Luego está a punto de besar a su marido pero Graciela interviene en medio de ellos. José Luis le jura amor eterno a Angélica. Luego se dan un beso. Adolfo le dice a Dimitrio que fue bastante tonto al casarse con Josefina. Pero él le responde que quiere quedarse junto a su familia. Tomás le hace saber a Graciela que está enterado de que Monserrat y Alejandro están separados. Ella le inventa que él está de viaje y su hija decidió quedarse con ellos en Aguazul hasta que naciera su hijo. Prudencia le entrega a José Luis un cheque para su luna de miel con Angélica pero él le hace saber que no está dispuesto a aceptarlo. Amelia le pide a Angélica estar muy al pendiente de su salud. Ella le agradece por acompañarla en el día más importante para ella. Amelia la abraza y Angélica le asegura que será muy feliz junto a José Luis. Nadia se despide de Josefina y de Dimitrio. Graciela también lo felicita y obviamente, llena de apariencias, le expresa a Josefina que puede llamarla mamá. Josefina le agradece mucho por su confianza. Tomás le avisa a su hermana que antes de irse con Dimitrio necesita hablar con él para dejarle en claro las reglas. Tomás se lleva a Dimitrio al despacho y le hace saber que él no tendrá acceso a las cuentas bancarias. Dimitrio se molesta mucho y le grita que eso no fue lo que acordaron. Tomás le advierte que se hará lo que él decida. Sin embargo, Dimitrio le asegura que se va a arrepentir. Josefina le pregunta a Dimitrio a dónde va. Él le pide que se olvide de la luna de miel. Además, le echa la culpa a Tomás. Josefina se queda llorando. Virginia se despide de su hermana mientras Camelia le pide a José Luis que cuide mucho de Angélica y le agradece por hacerla muy feliz. José Luis se despide de ellas y se va con Angélica para su luna de miel. Graciela y Carlota conversan acerca de los rumores del pueblo. Monserrat les expresa que ella no tiene la culpa. Dimitrio aparece muy enojado y les confiesa que no tendrá luna de miel. Graciela le pregunta a Dimitrio qué le sucede. Él le hace saber que Tomás hizo que Josefina le firmara un poder y no tiene acceso a ninguna cuenta bancaria. Graciela le pide que sea un poco más astuto y piense un poco, sobre todo para que pueda sacarle provecho. Ella le sugiere aprovechar cada ocasión y que se gane la confianza de Tomás teniendo un matrimonio perfecto con Josefina. Dimitrio le expresa que entonces ella vaya y esté con Tomás, ya que él no se soporta a Josefina. Graciela le confiesa que él nunca amó a su padre y él puede hacer lo mismo con Josefina. Monserrat le cuenta a su tía Carlota que ella le envió una carta a Alejandro y él nunca llegó a buscarla. Meses después, la pancita de Monserrat ha crecido mucho. Carlota le sigue insistiendo en que mejor llame a Alejandro y dejen sus diferencias a un lado. Pero Monserrat le expresa que su hijo no tiene padre. Macario y Dominga quedan muy sorprendidos ante el cambio de luz de María. Alejandro entra al despacho y encuentra la carta de Monserrat desde hace mucho tiempo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscrita. ¡Gracias!